Música Dolor, llanto, desesperación, incertidumbre, un panorama desgarrador viven familiares de los jóvenes desaparecidos en una embarcación que salió con destino a Puerto Rico. Entre ellos hay uno que es sobrino mío, le pedimos ayuda a las autoridades para que hagan algo, son jóvenes que todavía tienen un camino hacia adelante, muy ejemplar, sin problemas en parte, le pedimos a las autoridades que hagan algo rápido porque se están agotando el tiempo. Waldi Serrano, alias Papaito, de 28 años, Eduard Reyes, de 36, David Alberto Rodríguez, de 19 años, otro identificado como Pablo, de 28 años, Willy Ventura Concepción, de 33, este último sobreviviente. Narra lo sucedido en la travesía que inició el lunes 20 de julio cuando los 12 tripulantes salieron en busca de una nueva vida. Narra lo sucedido en busca de una nueva vida. Luego, que iba a los 15 minutos, salió, nosotros volvimos y prendimos. Unos 5 mil dólares habrían pagado estos jóvenes que salieron desde Barahona, oriundos de los municipios Hostos, Pimentel, Las Guaranas y la provincia de Duarte. Willy Ventura, el único sobreviviente, por el momento al ser cuestionado, expresa. Que la ayuda estaba cogiendo un poco de agua y no teníamos con qué sacarle el agua. Cogimos la botellita de agua, la mochamos y sacamos agua. Pero cuando encendimos el motor, volvió y lo botó porque ya lo botaba sola después que prendíamos. Luego que íbamos ya rumbo a Puerto Rico, aparece un dron. Dice el capitán que hay como un dron paralizado que teníamos que apagar de nuevo, si no nos iban a detectar la marina. Y apagó. Cuando apagó, volvió a coger agua. Ya nosotros estamos desesperados sacando agua. Él le dio dos veces el motor y a prender y nos quiso prender. Entonces vino una ola y nos la hundió, nos la hundió, la llora. María Teresa Acosta, madre de Waldi Serrano Acosta, llora desconsolada. Alberga la esperanza de que las autoridades encuentren a su hijo con vida. El monte, el monte está vivo. Que me lo busquen, que me lo busquen, que está esperando que lo recaten, porque está vivo. Eso es lo único que le puedo decir, que mi hijo está vivo, que me lo recaten, que está esperando eso. Esperando que me lo busquen, que lo busquen en los montes, por ahí, por el canal de la mona, por ahí. Sí, por ahí, que lo busquen, por ahí. El reciente naufragio ha puesto al descubierto que, como en años anteriores, los dominicanos continúan de forma constante, intentando salir ilegalmente del país, haciendo caso omiso a la peligrosidad de la travesía. No, ahí todo el mundo, lo que, está desesperado, sacando agua. Todo el mundo se ha mojado su saiba vida, porque teníamos toditos los saiba vidas. Y salimos a ver si nos saiba un montón. Un ejemplo, nosotros cuando se devolvisteó, estábamos vaciando la gasolina para coger los bombos, para montarnos encima de ellos. Pero la gasolina nos picaba demasiado, mire cómo está ahí pelado. Eso de la gasolina hizo. Entonces, luego, que los otros, hay una parte que los capitán se agarraron de la mano, como tenían su saiba vida, y salieron. Entonces, nosotros, entonces habíamos tres, un amigo mío de Pimestay, y el compañero mío de aquí. Nos agarramos de la mano hasta que amaneciera, porque no sabíamos dónde iban. A una semana, se desconocen otros detalles. Los parientes desesperados claman ayuda. Cándida Santos Liliano, madre de Eduard Reyes, entre lágrimas, expresa. A ver si es verdad que se murieron, que yo no lo creo todavía. Que ya tiene que dar razón, si es porque salió de viaje, o qué fue lo que pasó. Porque eso es lo que queremos saber, qué fue lo que pasó, si ellos salieron en este viaje, que se perdió, que yo no sé por qué. La vida a merced de un pequeño bote inseguro lleva preocupación. ¿Cuál será el desenlace?